bienvenidos a una nueva edición de club de vinilos bienvenidos y bienvenidas todos aquellos y aquellas que como nosotros disfrutan del sonido analógico que más que escuchar música la sentimos la sentimos claro que sí y hoy tenemos un programa muy especial por lo pronto va a venir de parte de la gente de nasta que van a hacer su primer luna park más que merecido cuando está buenísima también tenemos escuela de vinilos con el señor hi-fi man vamos a tener además tour de vinilos donde electra se dedica a viajar por un montón de lugares mientras yo recibo sus postales y se viene nuestro evento el 14 de octubre en la disquería en mar del plata y les vamos a estar haciendo unos avances todo esto y muchísimo más en la presente edición de que estoy vestida en este programa pero sería una redundancia si se te ve que estás hermosa y muy bien vestida gracias a ti pastal que me vistió y vos pay to black yo realmente afecto black como siempre del rock es mi forma de ser algo y arranca este programa vamos arriba y el club de vinilos llegamos a una nueva sección que se llama mamá llegando a una parte vamos todavía que no es poco era muy difícil en una época y no sigue siendo fácil ni muchísimo menos estamos con una moderasta cuando estás con una sedu todo bien gustazo un placer y mucho enorme tenerte acá en el club de vinilos cuando me dijeron vamos a hablar con un chico de nafta que ni yo dije nafta y llegué acá convencido de que no lo conocía y a partir de un par de datos que me tiramos así los recontra tengo una banda que se me tiene un estilo de poco frecuente por lo menos sí sí es un estilo que no estaba tan tan explotado en el país por lo menos no había grandes exponentes que que hayan hecho ese fenero en nuestro idioma estamos hablando de lo de soul funk si aren b y algo de rap neo soul también que es como una versión renovada del soul mezclada con un poco de rap y otros géneros también se va armando ahí una salsa y estaba esa idea no de traer esos estilos que no estaban tan tan explorados o tan curtidos y escuchados acá en argentina y lograr romper esa barrera molesta de cuando cantas un género en un idioma que no es el original por decirlo de alguna forma pero pero porque una cuestión de musicalidad también sí por los por los sonidos del idioma por los fonemas por cómo suenan las palabras ahí el castellano tiene tiene otras dinámicas sonoras que que al estar uno acostumbrado a escucharlo en inglés le resulta chocante a veces bueno vamos a ver en cuando arrancaban hasta como una y nafta la primera grabación es de 2016 y bueno de ahí un poco antes siempre hay mucho laburo antes de la primera grabación de una banda no pero originalmente se desprende es un proyecto que se desprende de otro proyecto que militantes del clímax que veníamos haciendo más más algo funk mezclado con rap como bases de funk con con metras con rap encima pero esta era como una búsqueda esa más personal de ir más hacia el lado de la canción y y más por una cosa más melódica y otra búsqueda que quizás se encontraba lugar en estos géneros más más ligado al soul y hablar en mí que que al funk capaz entonces la búsqueda fue un poco por ahí buscar más el lado de la canción bueno lo primero que aparece es el primer disco de de nafta que sale en un formato digital obviamente en un formato físico no no llegamos pero me estaba en realidad está armado a partir de cierta conceptualidad que podríamos comparar con el vinilo porque no es escuchando robin por cómo está presentado pero no lo voy a contar mejor y no es como un puñado de cremas así tirados arriba de la mesa y que vengan como en la por este concepto sentido de entonces y a mí siempre me gustó como indagar ahondar un poco más en como el concepto de obra no y siempre me gustó escuchar discos completos yo a mí me gusta poner algo algún artista o una banda o un compilado o un billet que pone cierta ciertos estilos y dejarlo y que suene viste que me musicalice las horas entonces siempre fantasía con esta idea de lograr un disco conceptual digamos que vaya un poco más allá de simples canciones entonces las canciones terminaron que se fue armando de a poco tampoco fue fue algo como craneado desde el principio porque es muy difícil ni imaginarte todo desde cero es algo que vas encontrando a medida que buscas y se fue armando esto de que se armó un disco de 12 temas en los cuales todos están vinculados por una trama por una ficción que tiene mucho de realismo y de experiencias personales o de de gente cercana que construyen esa ficción que se va armando a medida que pasan los temas y también se genera una historia que no está como servida y regalada es como que uno la termina de construir con 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 la imaginación o con la interpretación que pueda tener después de ver y escuchar y el segundo disco también sigue con ese con ese plan y a propósito que nombrado el vinilo el yo soy muy fan del mundo vinilo y de hecho el el segundo disco por más que todavía no salió en vinilo por porque es muy caro hacerlo y bla y cosas que no importan que ya va a salir pero lo pensé como como una duración como un vinilo y lo dividí en lado a y lado e incluso pensando los temas del lado a y lado b que después en internet está todo junto y todo completo pero dijiste vinilo viste y que me pareció ese que hay que laburar con ese concepto de unido sí sí como de esa de la obra viste y de que ese trabajo tenga que sea como un viaje musical que que pase por que te lleve por distintos lugares pero que tenga un sentido en su totalidad y así es como sin querer volvemos a los 70 viste en alguna cuestión conceptual en un rambito vamos a seguir llamando vinilo a la paga de nafta y especialmente haremos foco en lo que es su segundo disco que es lo que van a presentar en el conapán pero todo esto dentro de un rato nosotros seguimos ahora con más discos que sí o sí tenés que escuchar en vinilo al menos una vez antes de morir el 18 de octubre de 1985 la banda inglesa de cult publicó love su segundo álbum de estudio fue lanzado en 30 países y vendió un estimado de dos millones y medio de ejemplares siendo un éxito comercial no sólo en el reino unido sino también en el extranjero fue grabado en el jacobs studios de farnham sari entre julio y agosto de 1985 el tiempo lo transformó en un hito del rock gótico y post punk así como un disco que tenés que escuchar en vinilo sí o sí al menos una vez antes de morir eduardo dejame ir a mí al paraíso del audio bueno está bien si vos viajas sola te vas al paraíso del audiozona lo vas a ver a silvio pomar vos sola y vas a presentar a hi-fi man vos sola toma va a presentarlo vos también vamos a visitar nuestro queridísimo silvio pomar hi-fi man el dios del audio analógico en la república argentina y en la región también te diría vamos claro que sí esto es el paraíso del audio acá con silvio pomar y hoy vamos a estar viendo vamos a estar viendo el preamplificador macintosh c12000 tope de línea de la marca hay alguno que sea tu favorito este bueno entonces vamos a estar viendo el preamplificador favorito de silvio pomar vamos a bueno acá tenemos el preamplificador macintosh c12000 modelo tope de línea de la marca tiene la particularidad de que es un preamplificador doble monofónico esto es decir son dos canales independientes desde la entrada tiene una fuente alimentación por canal están en el módulo que está acá en la parte inferior donde también está la sección de control donde podemos regular el volumen y seleccionar las entradas tiene preamplificador para cápsulas de todo tipo con todo tipo de ajustes cápsulas de bobina móvil por ejemplo cápsulas magnéticas la sección de audio es 100% valvular donde cuenta con cuatro válvulas para la sección de fondo que están acá en la sección en la parte de arriba y seis válvulas para la parte de línea que están acá las podemos ver en la parte frontal del módulo superior en este preamplificador los ingenieros de macintosh pusieron todo de sí para lograr la máxima pureza en la reproducción musical entonces digamos que el c12000 de macintosh este preamplificador es el de máxima fidelidad hasta ahora exactamente es el mejor pre que sacó macintosh en su historia y yo te diría es uno de los mejores preamplificadores que se pueden conseguir en el planeta a todo nivel y es más conveniente así resumen que tiene así como de todo lo que es la parte de la botonera tiene un porqué que esté separado en dos en dos chasis porque toda la sección de audio digamos para minimizar interferencias y ruidos y demás está separada de toda la sección de fuente y display cosa que no es común normalmente los preamplificadores está todo junto en este está separado además de que está hecho con todos los mejores componentes y una circuitería de primera es espectacular cómo se pueden poner en contacto los amigos del club de vinilos a través de nuestra página web www.hi-fi man punto com punto ar o en las redes que figuran al pie de la pantalla y pueden venir acá a visitar el showroom por supuesto o sea deleitarse con el sonido de alta gama y también analógico si sí y seguimos más club de vinilos vamos gracias a vos que sí o sí tenés que escuchar el vinilo porque si no no existe el 22 de mayo de 1986 a través del sello cbs se editó llegando los monos el segundo álbum de estudio de sumo el disco fue producido por los propios sumo aunque aparece walter fresco como director artístico mezclando punk post punk new wave funk reggae y rock alternativo se transformó en un clásico de punta a punta incluyendo canciones como los viejos vinagres estallando desde el océano tv caliente y que me pisan final del primer bloque del presente club de vinilos pero no se vayan porque hay más exactamente es el momento que agarren su celular que nos buscan en las redes sociales arroba club de vinilos y que se sumen a esta comunidad como está haciendo eduardo pero vos ya sos parte de esta comunidad eduardo pero quiero ver si tenemos más amigos porque se está juntando un montón de gente y me encanta eso y suben bueno lo seguimos esperando seguimos seguimos ya volvemos este 14 de octubre se viene el primer evento sector atlántico del club de vinilos mar del plata se pone con un sonido analógico vamos a estar en la disquería vamos a estar haciendo ferias de vinilo vamos a recibir feriantes vamos a hacer un voy a hacer junto a un dj un pequeño set de verdaderos clásicos del vinilo y algún que otro consejito algún que otro tip para mantener tus disquitos en óptimas condiciones en resumen 18 expositores actividades sobre el vinilo bandas edu presentando su colección y muchísimo más gastronomía también de la ligería espectacular a donde vamos a donde vamos a comer acá están los datos así que los esperamos el próximo 14 entonces en mar de plata y ahora se viene la segunda parte de con la nota de nasta desde aquí desde verdot este lugar que nos ha recibido en el día de hoy a quien le agradecemos muchísimo un lugar hermoso en buenos aires con bodegas con vinilos de argentina de buzoya a la quiaca con una gastronomía impresionante y en un ambiente que realmente es super cómodo que tiene que venir a conocer si tiene que tener la realidad para venir a conocerla vamos a la nota segunda parte vamos continuamos en club de vino y lo seguimos con un maramo de nafta que iba a presentar el 3 de noviembre en el luna park en el luna park y más ni menos bueno arranquemos con lo que es nafta 2 si tiene una continuidad ya lo veníamos hablando antes de cierta conceptualidad y etc tiene una continuidad con lo que fue el primer eco si totalmente en un principio no había una idea de hacer nafta 2 cuando nació nafta las personas que terminaron formando parte del proyecto estaban en muchos otros proyectos y la idea era hacer un disco pero después ese disco terminó formando un grupo como que el disco armó la banda de alguna forma porque siempre la composición estuvo ligada a la producción siempre se compuso produciendo grabando y siempre digo como que de alguna forma el primer disco armó la banda y esa banda armó el segundo disco y que vamos a ver en el luna de lo más lindo de las cosas más lindas que tiene nafta que es ver a la banda en vivo somos muchos músicos y músicas en el escenario ya la banda estables ya somos 10 y eso sumado a en el luna park va a haber sección de cuerdas que ya lo hicimos en el gran rex y en algunas fechas siempre que podemos la sumamos la sumamos y eso le da es espectacular suma mucho y vamos a estar presentando el disco nuevo y sumado a lo anterior y un poco presentando eso que es lo que termina pasando cuando se juntan estos dos trabajos y cuando se entrelazan los temas del disco 1 con el 2 y que es lo que termina pasando en esa totalidad en esa experiencia musical esa es como la propuesta que que estamos haciendo ahora bueno le digo para decir una falta en los pantallas pero sold out si si increíblemente ya se agotó estaba fuera de nuestros planes yo personalmente no creí que que fuese a pasar el agotado y mucho menos tan rápido y nada es un delirio a nivel personal es mucho más que un sueño jamás me imaginé tocar en el luna park y es un hecho histórico para nosotros y para toda la gente que viene acompañando y siendo parte del proyecto porque el público también es parte del proyecto viste siendo ¿Cómo van a seguir después del luna? y después del luna tenemos un par de fechitas vamos a montevideo y hay alguna que otra fecha más pero ya nos guardamos hasta el año que viene y seguir ahí metiendo algunos festivales en el verano y después armando un poco parando la pelota y viendo cómo viene la cosa vamos programando el año quizás salir un poco de Argentina nos gustaría llevar la música a otros países ese es un objetivo y bueno pasarla bien y disfrutar de esto que es un privilegio y algo hermoso poder estar haciendo lo que nos gusta y viviendo de esto bueno pues muchísimas felicitaciones ya lo conocen por ser gente de laburadora entonces un abrazo tenemos una manera talentosa y bueno mierda en el luna y con todo lo que se ha ido después muchísimas gracias que te gustó de nuevo seguimos combatiendo bien el concepto nació de la mano de Diego Numa del dueño original de todo esto skater juzguero teníamos una banda hardcore en los años 90 y algo y hace 17 años vivimos otros bares, otros lugares otras cosas diferentes al grupo de amigos y él se empezó a poner esto estaba en otro lugar un lugar más chiquito acá a pocas cuadras después se vino acá como hace ya 12 años y bueno su locura fue mutando cada vez más y se metió con estos colores con una estética con la musicalización del lugar que es muy diferente también a otras que tiene una esencia muy rockera pero ponen es cumbia nada para conocer es súper amplia la selección de musical eso puede escuchar es muy amplia desde la esencia de Diego hasta los que están participando ahí dicen que son de eventos grandes de fiestas de cumbia hay otros que tienen vienen a poner cumbia colombiana de los años 60 y pasa muy por ahí música para bailar en noches como la de hoy que es más urbano hay días más rockerones hay de todo y aparte bueno estábamos que nos hicimos notar en algún momento lo bien que está la distribución ¿no? del lugar hoy es como que se escogen muy puntuales está como como sectorizado desde la entrada con una taquería mexicana y un bar con visitas todo muy estilo mexicano la decoración también después está el patio eh de la pandemia que le decimos porque después de la pandemia había que tener patio pero bueno estuvo buenísimo porque se extendió la parte era un galpón donde había herramientas y mesas rotas eh y quedó un patio hermoso eh después de esa parte donde está la barra y después ya en el salón donde tocan las bandas sin ser mala fiesta es donde ah precisamente aparte bueno sí con una animación y un misterio estético fantástico eh como como vio en la zona en el lugar fue haciéndose abajo fue desde abajo te digo desde el lugar era mucho más chiquito mucho más chiquito era no sé 5 por 8 muy chiquito ahí estaban los baños la barra eh mesitas y lo que pasó que se abrió en verano y como para esta fecha como para octubre se inauguró y la gente compraba ahí y se iba a tomar lo que compraba en una plazoleta que hay enfrente pero no compraba en Chile y se iba a la plazoleta compraba en el bar y comenzaba con el bar y después traían cruzaban con el vaso después traían el vaso al bar hacían un refill y volvían ahí afuera entonces como que fusionaba el bar con la plazoleta de enfrente y ya habiendo para este local sí ya tuvo otra otra repercusión yo lo venía hablando con una gente amiga es el único lugar así que hay en Villaludo y creo que de caballito para este lado vamos a ver que en Flores hay un montón de lugares pero para mí más rockero más otra onda o bares pero así como esto no hay nada de caballito para acá y de Ramos Mejía para acá estamos ahora en un lugar que te ofrece música en vivo un lugar que te ofrece más buena música ambiental que tiene una buenísima hostelería y gastronomía mexicana es como para divertirse un raso camping sí para quedarse el fin de semana largo bueno algún ejemplo en particular de proyectos que contaban la entrada donde está el patio que tuvimos que hacer la pandemia ahora estamos extendiendo un poco el patio y estamos haciendo un escenario que va a estar al aire libre o sea el escenario que está cuidarlo pero toda la parte del patio o sea vamos a tener todas las noches dobles shows acá adentro y en el patio estamos viendo si es simultáneo que ya es una locura pero si no uno y uno hizo este valor minifest un minifest si bueno digo sabes que estoy abriendo hasta algún lugar para hacer una batalla de bandas a ver si a ver quien se anima tiene que tener un lugar que tenga algún preso en la industria musical desde los medios ¿conocés a alguien? en una agenda que esté sentado por acá no estaría buenísimo estaría buenísimo armar algo tenemos experiencia tanto presencial como virtual en la cuestión batalla de bandas así que está bueno es súper radio súper cómodo para que armarlo y listo barbetamos y listo el compromiso hecho cerrado seguimos los más clubes de vinilo desde aquí de Caboño seguimos conociendo a los nuevos en este caso bienvenido un placer un gusto bienvenido desde Neuquén vengo de Neuquén en mi primer lugar en Capital así que estoy con todas las expectativas si un poquito mira ya estoy congestionado es propio de los nervios pero nada estamos 20% nervios 80% confianza para salir romperla esa 20% y sale escenario y transformarlo en fuerza si vamos a tratar que sea así que vamos a escuchar hoy hoy van a escuchar todos los temas que ya han sido subidos que van desde el género del reggaetón al pop trap vamos a ir como por varios estados dentro del show así que nada espero que la gente hay como estado para toda la cantidad de humores de la gente que venga así que estamos bien en ese sentido bueno buenísimo Lugo decimos dónde te podemos encontrar para disfrutar de tu música me pueden encontrar en YouTube en Spotify y en todas las plataformas digitales salgo como Lugo MVP así salgo exactamente así salgo en todas las plataformas así que ahí está toda la data y acá en Jaguño Lugo que vas a tocar hoy grabaste un clip grabaste un videoclip de un tema que se llama Malo para quererte lo grabamos hoy acá con toda esta escenografía hermosa que hay que la van a ver en el video super explotada así que nada espero que lo reciban de la mejor manera esto se sube entre el 1 y el 15 de noviembre más o menos perfecto bueno a estar atentos entonces ya hemos conocido algún amigo aquí del club de vinilos que se ha acercado como es cierto nos siguen se acercan y ellos son unos amigos vamos y de esta forma llegamos al final no llores el club de vinilos de hoy de hoy pero hoy no se termina hoy porque tenemos repeticiones todo domingo o lunes nos pueden volver a ver estamos en todos los cables operadores a través del canal de la ciudad exactamente y si no viernes que viene aquí en el canal de la ciudad a partir de las 20 horas tenemos un capítulo estreno del club de vinilos esperamos contar con vos obviamente nos amamos muchísimo nos vemos muy pronto y y y y y y y y y